A punto de finalizar marzo y las temperaturas en el estado de Oaxaca aumentan, las cuales causan diferentes efectos que perjudican nuestra salud. Generalmente, el cuerpo se enfría solo mediante la sudoración, sin embargo, en los climas calurosos, especialmente con altos niveles de humedad, la sudoración no es suficiente. La temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos. La mayoría de las enfermedades causadas por el calor ocurren por permanecer expuestos al mismo demasiado tiempo, por el ejercicio excesivo y las condiciones físicas. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un mayor riesgo. Las enfermedades relacionadas con el calor son las siguientes. El golpe de calor, una enfermedad peligrosa para la vida en la cual la temperatura corporal puede subir por encima de los 106 grados Fahrenheit en minutos. Los síntomas pueden incluir piel seca, pulso rápido y fuerte, así como mareos. El agotamiento por calor, que puede preceder al golpe de calor. Los síntomas pueden incluir sudoración profusa, respiración rápida, así como pulso acelerado y débil. Los calambres por calor son dolores o espasmos musculares que ocurren mediante el ejercicio intenso. Las erupciones cutáneas por calor son aquellas irritaciones de la piel por exceso de sudoración. Los expertos recomiendan consumir abundantes líquidos, reponer sales y minerales y limitar el tiempo de exposición al calor para evitar dichas enfermedades.